Agradecer en primer lugar a los integrantes que nos acompañan, a Mariano Reutemann como vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Mariana también representación del que está coordinando todo lo que es este seminario junto a la Universidad de Villa María, la Agencia Córdoba y en el municipio, y a Roberto Fornari que también está encargado de todo lo que es el deporte social para llevar a cabo este seminario que para nosotros es importante, como lo hablamos con Daniel hace un momento, todo lo que signifique capacitación para las distintas áreas, en este caso hoy le toca al deporte, respectivo a la gestión deportiva. Carlos Paz ha crecido en estos últimos tres años en todo lo que son eventos deportivos, más allá del deporte social que está muy fuerte, pero creo que la capacitación, y es algo que nosotros apostamos a diario, desde turismo como lo hacemos de deporte también, la capacitación es parte también de la diaria. Nos pasa muchas veces, y lo hablábamos con Mariano Esqueretti el otro día, hablando un poquito de esta nueva ley de deportes extremos, de cuando la desinformación que existe también para llevar adelante un evento, o la persona que quiera realizar algo en la ciudad, por ahí no sabe cómo son los estratos estatales, públicos, privados, o a qué entidad tienen que pedir algún tipo de permiso. Bueno, creo que todas estas capacitaciones hacen para que el que organiza un evento, al que está relacionado con la actividad deportiva, se organice también, lo sepa vender también con el sponsor que está participando en la actividad, a través de redes sociales. Bueno, creo que es un seminario que sirve de cualquier punto de vista, que está apuntado a la sociedad en general, obviamente lo que más está relacionado a la parte deportiva, pero como siempre digo, y lo valoramos nosotros con Daniel y con todo el equipo de gobierno, la capacitación de la gente nuestra es importante para hacer bien las cosas, eso es lo importante. Un placer desde la Universidad estar presente hoy acá con ustedes, dando en esta presentación del seminario en gestión deportiva. Esta fue una acción conjunta que realizamos desde la Escuela de Gobierno con la Agencia Córdoba Deportes y que cuenta con la adhesión de 11 municipios. Esta instancia fue pensada como para contribuir con este fortalecimiento de las organizaciones sociales y también como un espacio de consolidación y un espacio de intercambio de las distintas experiencias, es un espacio de encuentro donde todas justamente las personas pueden aportar sus experiencias, sus dudas, sus distintas miradas y con eso enriquecerse todos y aportar esto de la transformación social y poder resolver las demandas que se presentan actualmente. Este seminario está pensado en cuatro módulos, de cuatro horas cada uno, da inicio acá en Carlos Paz el 25 de junio y, bueno, justamente como recién comentaba, tiene una mirada bastante amplia, siempre tratando de contribuir en esto de consolidar las organizaciones sociales y, bueno, apostamos a que justamente todos los dirigentes y los miembros de las distintas instituciones y público en general que quieran seguir, digamos, formándose, que quieran seguir profesionalizando su acción cotidiana, nos parece que es muy, muy útil para ellos, para su día a día y, bueno, agradecemos y felicitamos a la municipalidad también por esta iniciativa. Bueno, quería agradecerles principalmente a todos los medios presentes, a Mariana, Sebastián, Daniel, porque la verdad que es un trabajo mancomunado de distintas entidades para el beneficio de la sociedad y de nuestros dirigentes. Creo que es realmente muy importante, es un trabajo que ya se viene realizando hace tres años. Como decía bien Mariana, arrancó desde la iniciativa de la Universidad y de la Agencia Córdoba de Deportes, desde el área de desarrollo del vocal Domingo Viola y con realmente el apoyo incondicional de Medador de Ligorria, quien consolida y cree necesario, digamos, fortalecer el vínculo de la capacitación y de nuestros dirigentes deportivos. Así que realmente creo que es brindarle herramientas para poder gestionar, para poder realmente llevar adelante un desafío grande que tienen las instituciones hoy, que es realmente incorporar nuevos conocimientos para llevar adelante una muy buena gestión en materia deportiva y de gestión institucional. Así que, gracias Sebastián, esto realmente es un aporte que creo fundamental. Yo me he nacido y he criado acá en Villa Carlos Paz y he podido transitar las distintas instancias, tanto como deportista, como dirigente, y creo que son iniciativas sumamente importantes para que la capacitación haga que el deporte crezca y que las instituciones ligadas a las organizaciones realmente se puedan fortalecer. Así que, muchísimas gracias. Mariana bien decía que se van a desarrollar en cuatro módulos y que van a estar siendo dictadas en 11 municipios. Esto hace que sea realmente federal y que podamos llevarlo al interior de nuestra provincia, que creo que es realmente algo muy necesario para todo el desarrollo de los dirigentes deportivos. Mariano, siempre embajador, no solamente en representación de la provincia, sino embajador deportivo, tan importante para nuestra ciudad y para la provincia y para toda Argentina. Quien lo conoce, Mariana, como siempre, agradecido a la Universidad de Villa María, porque esta no es la única oportunidad que tenemos de realizar en conjunto algún tipo de actividad. La Universidad de Villa María siempre está muy cerca de actividades y perfeccionamiento y ayuda hacia la comunidad de Villa Carlos Paz. Creo que esto tiene que ver también con el gran trabajo que realizamos desde la Secretaría de Turismo y Deportes, creo que estos avances que se van logrando y esta posibilidad de perfeccionar con herramientas aquellos dirigentes de los clubes sociales, tantos que tenemos en Villa Carlos Paz o en cada una de las ciudades de nuestra provincia, se posibilita en este trabajo mancomunado con gente que sabe de deporte y esto posibilita llegar en términos a cada uno de aquellos dirigentes que en el día a día profesionalizan de alguna manera, más allá de su rol social, su funcionamiento como club. Así que, nuevamente, abierta esta posibilidad en un trabajo en conjunto, Universidad de Villa María, Municipio de Villa Carlos Paz y Agencia Córdoba de Deportes.